Esta es muy rápida, solo vamos a mostrar prototipos de villa, ciudad, casa, edificio para que vean la complejidad de lo que estamos hablando. Es decir, un mundo parecido al nuestro, sin electrónica, ciertamente no tan numeroso, pero en muchas cosas idénticas. Aquí tenemos una casa particular, claro, de un romano, no de un bárbaro ni de cualquiera, de un ciudadano de cualquier ciudad del imperio con un negocio, con una cierta prosperidad. Atrió, ya les digo, conducciones de agua, claro, fuentes públicas en las calles, delito tocarlas ni enterarlas. Y una vez entra tuberías de plomo, también, y en las casas también pide cerámica. Gruesas para la canalización de desagüe, más finas para la construcción del agua, se calentaba con otros sistemas. Por donde pasaban los tubos, se hacía circular el aire caliente, no es que calentaba directamente el agua. Eso es otro asunto, eso no vamos a entender. Pero, vamos, por todos los lados. Jardines, en estas casas no faltaba nada. Mosaicos, fuegos, caballerizas, fuentes, conducción de agua, por supuesto. En el canal, entre todas estas cosas, hay sesiones grabadas en Alicante, si quieren escudirse. Aquí vemos, por ejemplo, el aspecto de una calle actual, en Ostia, es una ciudad italiana, y esto una villa de la misma ciudad, Ostia, pintada por un romántico. Y ahora lo veremos un poco mejor. Una casa típica, de una familia acomodada, sin ser rica, nada, en una ciudad. Es una casa con dos plantas, una cocina. La planta baja destinada a negocio, en este caso la miseria. Las habitaciones propias de la casa, en el primer piso, y los cuartos, etc., en el segundo. Esto es un atrio, quizá también de esta casa, puede ser, y por qué no. Y aquí vemos una conducción pública de agua, es decir, que la pagaba el Estado y estaba garantizado. Igual que los teatros. Teatros, termas, acueductos, fuentes, la plaza pública, todas estas cosas, si no había el Estado las financiaba. Después harían como se había. Pero era parte de la ciudad, ¿no? Por eso decíamos, no hay una ciudad sin teatro. Porque era... Una ciudad sin teatro no era una ciudad. Es lo que hay que decir. La ciudad sin teatro no era una ciudad.